Dando suceso, los que se saben que la probabilidad de A es 0.60 Y la probabilidad de B 0.25 Y piden las probabilidades de todo A unión B a intersección B Y son incompatibles Aquí está todo, punto En este problema Independiente Y si la probabilidad de A condicionado a B es 0.40 ¿Qué hago? Si son incompatibles, ¿qué sé? ¿Qué es la probabilidad de A? No La probabilidad de que es 0 Si son incompatibles, la probabilidad de la intersección es 0 ¿Y cómo calculo la probabilidad de la unión? Pues la fórmula... Esta es la fórmula La fórmula Clave Esto sería Probabilidad de A Más probabilidad de B Y como sé que son incompatibles Esto es 0 Así que esto sería 0.65 Un tipo ¿Es fácil o no es fácil? Tirado Ahora, si son independientes La probabilidad de la intersección es la probabilidad de A Por la probabilidad de B Como tengo las dos Sería 0.60 Por 0.25 0.15 Y entonces la probabilidad de la unión la puedo calcular otra vez con la fórmula La probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la de la intersección 0.65 ¿Lo ve o no? Lo que he dicho antes Cuando dice que son independientes Hay que usar esta fórmula ¿Vale? Entonces esta fórmula Sabiendo que son independientes Y calculando la intersección Como la probabilidad de A Por la probabilidad de B Porque te dicen que son independientes Aquí te dan la probabilidad de intersección Aquí también te la dan Porque te dicen que son independientes ¿Y cómo la saco de aquí? ¿Cómo la saco de aquí? La probabilidad de intersección No, ahora es otra condición Ahora la condición que te dan Es que la probabilidad de acondicionado es 0.40 No ¿Podría sacar la monógeno? No Hay que probar Sigue probando La monógeno no Pero espérate No, no Yo no lo digo No hago spoiler ¿Sabéis lo que es spoiler o no? No, pero es que no digo lo que quiere Que ahí siempre lo dan ¿Te dan qué? La intersección no te la dan Lo tienes que calcular Te dan la acondicionada ¿Qué fórmula? La de la ¿Y cómo es la fórmula? ¿Qué pongo? Imaginaros que soy tonto Venga ¿Qué pongo? ¿Lo ve? ¿Eso quiere decir que sí o que no? Vale Y si lo veo Que yo no Y entonces la probabilidad de intersección Sería 0.40 por 0.25 Que es 0.1 No, no, no Ay la madre que te parió ¿De verdad que me estás preguntando eso? Este video a Facebook Y a Twitter Con tus fotos al lado Para que todo el mundo lo sepa Esta no sabe despejar ¿Tú no sabe despejar, Lucía? Yeah Ni, no, ni, no, ni, no ¿Hay preguntas? Que no, eh No, porque tiene suerte Que me he tomado las pastillas hoy Si no me las lleva a tomar Vamos Y ya puedo calcular La de la unión Sería 0.60 Más 0.25 Más 0.25 Menos 0.1 Aquí están los tres ejemplos Luego hay otro ejemplo que quiero hacer Que es cuando os preguntan Sí, saludo Sí, saludo